¿Por qué no querían a los temerarios? No, no es que no los quisiera uno, sino que hay grupos que de pronto surgen y ese grupo, yo tengo muchos, muchos años trabajando a todos los grupos a mí me ha tocado trabajar a todos los grupos de los últimos 15 años a todos los grupos grandes entonces nunca había pasado, o cuando menos a mí nunca me había tocado ver un grupo que surgiera aparentemente rápido, porque esto fue de 3 LPs para acá, de 3 LPs entonces, en Estados Unidos yo quería llevarlos, cuando ya se empezó a oír bastante quería llevarlos y este, tuve muchos problemas, fíjate, para llevarlos a Estados Unidos porque los empresarios de allá no querían pagar lo que ellos nos pedían a nosotros entonces, los llevamos un fin de semana, yo los llevé a contra de mucha gente allá en Estados Unidos y yo sabía o yo pensaba que no podía funcionar porque yo sabía lo que andaba sucediendo acá en México entonces, ¿qué pasa? entramos un fin de semana, el año pasado, en abril, ¿verdad? en abril, entramos en California y ¡pum! que cerramos todos los salones ¿qué es cerrar todos los salones? la gente aquí no sabe qué es cerrar cerrar, es cerrar que la capacidad en Estados Unidos y en cualquier lugar, donde quiera que va uno cerrar un salón, quiere decir que se llenó a vender todos los boletos y nos tocó, este, ir a un lugar que se llama Aventura, California donde yo, yo, yo sí puedo decir, este, yo trabajo los buquis yo trabajo los showings, yo trabajo muchos grupos muy importantes y sin embargo llegamos a Aventura y nosotros nunca habíamos vendido todos los boletos adelantados y al principio todo el mundo decía que estaba loco y todo pero gracias a Dios, no es cierto entonces llegamos a Aventura y todos los boletos, este, estaban agotados y gente afuera y tuvimos, incluso nos pasó que tuvimos que decir que la gente ya no fuera, por favor porque ya se habían terminado los boletos en la primera vez y así, este, yo te podría mencionar por ejemplo de Los Ángeles que son ciudades importantísimas que es muy difícil que un grupo en la primera ocasión que vayan puedan llenar y no llenar nada más sino sobrepasar todos los límites antes y podría decirlo de los grupos que yo ya dije y nada, no nada más en Los Ángeles en el viernes que estuvimos en Nueva York el sábado que estuvimos en Chicago el domingo en Atlanta y aquí en Guadalajara hubo un baile hace dos años muy grande y ese baile va a superar ese baile si Dios quiere que incluso yo podría mencionar que el Salón Reunilo que la gente que lo conoce es el más grande no nada más de México de toda Latinoamérica y lo vamos a ampliar lo estamos ampliando para el próximo sábado para que la gente no se quede afuera y que pueda estar un poquito más cómoda está muy bonito ya lo vimos en la tarde y va a estar acondicionado para el sábado para que quepan 10.000 personas más